y de inmediato iniciaron las intervenciones de los diputados aunque fueron claros en decir que estos recursos no pasan por la asamblea departamental estos recursos son aprobados por el OCAP y que de inmediato le hicieron un llamado a la Contraloría General de la República que estaban allí en el recinto que para que empiecen las investigaciones tomen nota a ver qué es lo que pasa, por qué no agilizan estos contratos por qué no agilizan la construcción de estas viviendas que son 329 aproximadamente y que sólo llevan en casi un año sólo llevan 25 viviendas construidas el diputado Andrés Morales Anzola fue el primero en intervenir y decir que la verdad da tristeza con estos contratistas que prácticamente no sé cómo se ganan estas licitaciones y luego salen que es que no tienen núcleo financiero que es que le ponen peros y peros para terminar estas obras y ya le hicieron un desembolso de 5 mil y pico millones de pesos y no sabemos por qué no termina. Ahora la excusa es que el hierro aumentó de precio por la guerra de Ucrania. Estos proyectos han sido aprobados en la CAC, es decir, nosotros no los aprobamos pero hemos venido en la tarea de revisar la CAC de control político a estos proyectos que lamentablemente no han pasado por acá y nos hemos dado cuenta y nos hemos dado la penea de ver que lamentablemente ha existido un problema de planeación, planificación para la ejecución de estos proyectos que lamentablemente en muchas ocasiones el contratista es el que tiene la carpeta bajo el ojo y la mueve de aquí para allá y de allá para acá pero no se involucra la comunidad y ahí se sale el ojo. Esos principios básicos de la administración pública las hemos pasado por encima y ahí es donde vienen los problemas cuando viene la ejecución de esos contratos porque sería cierto que decía Renato, ustedes plantean una necesidad pero ustedes no tienen, no tienen la parte técnica para saber en qué ojo se va a apuntar la ejecución de esos, de este presupuesto. Si revisamos el número, y a mí me disculpará, estamos hablando de 239 viviendas pero al día de hoy han entregado 25, para mí, para mí, estamos menos de 20% para mí es lo que se ha entregado en instituciones la estamos llegando de 229 viviendas haciendo números, cifras, porcentajes, para mí estamos ordenados en 23% y es un contrato de edificio de 14 meses, hoy más personas, hoy más personas, obviamente que hace un tema de identidad hace unos días realizamos los contratos de identificación del departamento Arauca hemos realizado el contrato 470, ahora mismo lo del sistema de emergencia de la línea en los cuales comentábamos que la ilusión de todo campesino es poder poner un puntillo imagínense hoy la ilusión de todo, por su lado, poder tener su casa que, y más que su casa, es que la construcción del sitio propio es un terreno que ellos adquirieron ellos mismos han adquirido esos terrenos, no los que los están dando en la construcción del sitio propio entonces, yo les pido que no nos vemos con la divinidad de las personas que no nos vemos con la ilusión de cada uno de ellos de poder tener su peso y de poder habitarla hoy en día yo creo que esos compromisos, yo sí que decía que le hacen la consulta cuáles son los compromisos y cuáles son todas estas actas que se han firmado y realmente hacer el sentimiento de que si esos compromisos se han cumplido o no este proyecto está a punto de acabar estamos recientemente y entonces vamos a hacer otra vez, otra hora en la consulta que el departamento no va a sumar a la larga vista que tiene tenemos que ver, y nosotros como representantes debemos realmente poner en cintura y con todos los derechos de ellos no son alivios de la Secretaría de la Secretaría de la Ciudad de México no son alivios de la Secretaría de la Ciudad de México no es una ley que no debería responder a la que no podáis tener un control político sino también al contratista y es que el viento contratista le dé responder a esta comunidad y buscar la manera de que aporte a poco, aporte a poco, podamos realmente tal solución de vivienda a estas personas Lo que le decía Márquez, eso no es un tema de negociación, es un tema de impacto social y que usted y su familia merecen. Están ya las dudas, doctora Diana, ese es un contrato de realidad. Encontrando, no solamente que ustedes han sido apoyados del Comité de Organización, yo creo que no sé como representante de la Realidad General de la Nación, que está también el contador departamental, a quienes agradezco por ser presenciados, a que, como lo decían ellos, las entidades estériles están ahí presentes. Hacer este proceso, como en algún momento lo que les decía también el diputado, no es solamente finalizar, sino es durante el proceso, durante el proceso de ese contrato, que realmente podamos llegar a un feliz término de esta situación.